Encuentros con extraterrestres, avistamientos OVNI, ciencia y los viajes espaciales están aquí, en Realidad Punto Cero. Punto Cero Radio, escúchelo en jaimemaussan.tv Gustavo, un gusto saludarte, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes y el gusto es todo mío. Bien, básicamente este es el resultado de una investigación que comenzó el mismo día del atentado al World Trade Center, junto con un gran amigo personal y colega investigador argentino también, Tomás Latino. Nosotros observamos, después de revisar el material que grabamos en vivo, porque sabíamos, intuíamos periodísticamente, que se trataba de un evento que iba a ser una bisagra en la historia de la humanidad. Con afán periodístico, no otra cosa, grabamos todas las emisiones que podíamos recibir de canales nacionales, de emisoras de televisión extranjeros, pero analizándolo en detalle fue precisamente Tomás quien advirtió que había luces moviéndose con comportamiento inteligente durante el atentado en las proximidades de las Torres Gemelas. Me facilita este material, comenzamos un periodo de casi cuatro años de trabajar mancomunadamente para ver de qué se trataba y llegamos a este resultado, este libro, OVNI sobre las Torres Gemelas, que documenta, y yo te quiero robar 20 segundos, Johanna, aclarando esto, sostener la afirmación, no la hipótesis, la afirmación de que se presentaron objetos materiales con comportamiento inteligente durante el ataque a las Torres Gemelas, tiene una fuente de información que no se trata de un material que nos hayan, digamos, facilitado en un sobre anónimo por debajo del vano de la puerta, no lo obtuvimos por vías esotéricas. Esto es simplemente lo que vos, tú, bien, vos como decimos los argentinos, cada uno de nuestros televidentes, cada uno de nosotros, miramos y no supimos ver. Los objetos estaban ahí, están en las transmisiones de la CNN, están en las transmisiones de todas las emisoras de televisión, pero lógicamente, capturada nuestra atención por la angustia, por la desesperación, por la tragedia, no prestamos debida atención, no dimos debida cuenta de los objetos luminosos que se movían en las cercanías. Yo te invito a hacerte esta reflexión, Johanna. ¿Advertiste que desde el día 12 de septiembre hubo un sinnúmero de tomas, de ángulos, de exposiciones que vimos en vivo y en directo durante el atentado que jamás se volvieron a poner al aire? Que desde ese entonces, cada vez que un programa de televisión realiza un documental, una rememoración del hecho, siempre se exhiben las mismas imágenes y solo las mismas. ¿Por qué? Porque en las otras, las que no pudieron censurarse en el momento, porque eran transmitidas crudamente en vivo o en directo, pero sí pudieron censurarse al día siguiente, había objetos voladores no identificados. Exacto. ¿Ustedes cómo llegan a esa conclusión? ¿Fueron al lugar de los hechos? ¿Quizá entrevistaron a personas para corroborar esos datos? Nosotros no tuvimos oportunidad de ir al lugar de los hechos, y de hecho no era este el objetivo de la investigación, no era regresar al punto cero lo que nos iba a ilustrar, era simplemente trabajar sobre el material que nosotros grabamos, más de 100 horas de video durante el atentado, y luego analizarlas. Primero para descartar las explicaciones convencionales. Como bien digo en mi libro, no se trata de globosondas, no se trata de restos de la explosión, de pájaros, de helicópteros y aviones, que los hubo y que además son comparativamente expuestos. Se trata de pequeños objetos con comportamiento inteligente, cuyo origen da pie al subtítulo del libro. Porque si observás la portada, el título completo de mi libro es, de mi libro número 16, aclaro este punto, no soy un neófito en este tema, es OVNI sobre las torres gemelas, Vigilancia extraterrestre, Fenómenos paranormales o Conspiración Illuminati. Porque da pie a las tres teorías explicativas que nosotros elaboramos en base a nuestra investigación. Que se tratara de objetos de procedencia no terrestre monitoreando el hecho, por aquello que dije al principio, que se estaba tratando de una verdadera bisagra en la historia de la humanidad. Hay una historia después del World Trade Center y una historia antes. La teoría de que el inconsciente colectivo de la humanidad, pasivo y horrorizado testigo de lo que estaba ocurriendo. Recordemos que fue la primera vez en la historia que centenares de millones de personas pudimos ver en el momento la tragedia. pudimos seguir en el instante, en tiempo real, cuando las torres colapsaban, cuando la gente moría. La angustia, el estrés traumático que ese sufrimiento y horror colectivo generaba puede haber desencadenado una serie de fenómenos parapsicológicos descritos, no voy a aburrirlos ahora con este tema, pero están descriptos en el libro, que pueden haber materializado imágenes del inconsciente colectivo. Recordemos que también durante el atentado, y esto ha sido sugestivamente ocultado por la prensa, muchos testigos no observaron, nosotros logramos sus testimonios, sí fotografiaron la presencia de una entidad alada. Y te recuerdo, Johanan, que en muchos momentos trágicos de la historia de la humanidad, los ángeles de Mons, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, aparecían entidades aladas donde cada uno da la interpretación de ángel o demonio lo que su cultura le quiera dar. No tengo que escarbar mucho en la historia de lo fantástico para recordar las profecías del hombre polilla, del Mothman, que en Point Pleasant aparece durante diez días antes del colapso de un puente donde mueren cerca de cuarenta personas. Y finalmente la tercera teoría, la conspiración illuminati, que esta es en lo personal a la que yo más adhiero. En el libro trato de ser muy ecléctico, respeto a la opinión de mi amigo Tomás, que se inclina hacia la hipótesis extraterrestre, con Tomás somos colegas investigadores, somos amigos, pero disentimos apocalípticamente cuando amerita la ocasión. Él sostiene la teoría de la vigilancia extraterrestre. Vale. Yo propuse las otras dos, las de los fenómenos paranormales, basándose, bueno, no quiero extenderme en esto, pero que tenga una trayectoria como investigador paranormal, de algún peso, por decirlo de alguna manera, y la de la conspiración illuminati. ¿Qué dice básicamente esta teoría? Partiendo del hecho de que, yo estoy absolutamente convencido de esto, y las pruebas las doy en el libro, se trató de un autoatentado, de que esta tragedia fue funcional a los intereses del verdadero poder en las sombras, de la cual un Bush es apenas una marioneta, un títere manejado por el poder económico, financiero, político, militar, farmacéutico, que está a trambas balinas. Partiendo del hecho de que se realizaron pingües negocios con el atentado, el público no lo sabe, pero hay firmas y están con sus nombres y su info y las cifras en el libro. Argentina tiene una historia riquísima. Alguna vez la prensa argentina lo tituló en nuestro país Argentina tierra de ovnis. Si yo tuviera que señalar los hechos fundamentales, quizás no hablaría de casos, sino de conciencias que se van generando en la gente por la presencia del fenómeno en el lugar. Por ejemplo, hay una provincia en el centro de la República llamada Córdoba, ahí hay una muy pequeña localidad llamada Capilla del Monte, y al pie, mejor dicho, junto a Capilla del Monte, un cerro sagrado, Uritorco. Como el tezposteco mexicano, bien, el Uritorco es un enclave de apariciones de objetos no identificados, donde además se producen manifestaciones de humanoides, y que ha empezado a generar un fenómeno social. Por esto digo, la importancia... A ver, yo creo que muchos medios, obviamente no ustedes, pero muchos medios periodísticos, tratan al fenómeno ovni como un entretenimiento para aburridas tardes de sábado. Me decía un periodista radial en una entrevista hace unos días, aquí en el DF, no le quita seriedad al tema de los Illuminati y mezclar los ovnis, y yo le digo, no nos equivoquemos. La seriedad del tema ovni se la quitan ustedes los periodistas, cuando desde el prejuicio creen que es un tema frívolo y superficial para llenar páginas libres en los periódicos. Estamos hablando de un tema que además impacta en la gente. Este pequeño pueblo del cual yo hablaba, Capilla del Monte, reunido a raíz, generado, creado a raíz de gente que vio ovnis, que tuvo experiencias trascendentes con entidades, si angelicales o extragalácticas, cada uno saca su propia conclusión, generó en esa provincia una sociedad alternativa, absolutamente autónoma de los sistemas sociopolíticos que manejan el resto del país. O me voy al sur, a la dilatadísima Patagonia, nuestro dilatadísimo país, el quinto en extensión en todo el planeta, descuento para quienes no conozcan el dato, donde la gente no denuncia las apariciones de objetos no identificados, porque son cosas de todos los días. O puedo ubicarme en una ciudad muy próxima a donde yo resido, la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos, donde todo parece señalar que en una gigantesca laguna pantanosa habría una base subacuática de estos objetos. O podríamos hablar, por ejemplo, de nuestro propio Yeti, de nuestro propio abominable hombre de las nieves, un ser de más de 2 metros 40, 2 metros 50 de estatura, de color de cerda, de pelaje marrón rojizo, marrón oscuro, con un espantoso olor, que en las nevadas del Macón, en la provincia de Salta, viene siendo observado desde la década del 50, siempre en coincidencia con oleadas de aparición de ovnis en esa zona. O podemos hablar de la presencia extraterrestre en la antigüedad de la Argentina, que no es un patrimonio solo de los mexicanos, ¿no? Nosotros también tenemos nuestros extraterrestres en la antigüedad, porque tenemos, por ejemplo, lo que llamamos en las provincias litoralíneas, porque están junto a un hermoso río llamado Río Paraná, las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, donde tenemos la leyenda, pero muy metida en la piel del pueblo, del pombero, un pequeño ser, un enano de cabello rojizo, rubio, largo. Recordemos que las etnias indígenas de la zona son todos cobrizos de piel oscura, de cabello negro, de ojos claros, quien se desplaza por el aire tomado de una pequeña vara brillante y cuyo nombre, pombero, en idioma guaraní, que son los indígenas de nuestra religión, significa salido de una pequeña campana voladora. O podemos hablar de las mutilaciones de ganado, y eso nos llevaría horas, que en el año 2002 trascendieron periodísticamente, pero que cíclicamente se vienen produciendo en nuestro país desde mediados de los años 60. Inclusive yo en su momento realicé una investigación donde concluyo que las mutilaciones de ganado del 2002 en Argentina no fueron particularmente producidas por inteligencias asociadas a OVNIs. Fueron producidas por servicios de contrainteligencia para disfrazar un experimento de guerra bacteriológica que salió mal y que se hizo en contubernio entre el gobierno argentino un laboratorio gringo, nosotros decimos yanqui, y un laboratorio francés. Y en coincidencia con un pico de apariciones de OVNIs. Lo que estoy diciendo es que hubo operaciones de servicios de inteligencia que, tenemos una expresión en Argentina, nosotros decimos embarrar la cancha. A ustedes les apasiona el fútbol tanto como a nosotros. ¿Qué pasa cuando está embarrada la cancha de fútbol? No se puede jugar. Entonces, embarrar la cancha es confundir, difundir entre los medios información tergiversada, equivocada, para desviar la atención. Y esa oleada de mutilaciones que hubo en el 2002, desvió la atención de los grandes medios periodísticos de un año apasionante de aterrizajes de OVNIs, de encuentros de segundo y de tercer tipo que tuvimos en nuestro país. ¿Ambos hechos tenían alguna relación o son completamente distintos? En otros momentos históricos en Argentina han tenido relación. Ese año no lo tuvieron y las mutilaciones de ganado fueron precisamente, y bueno, yo he reunido acabado material sobre ello, fueron provocadas ex profeso por organismos de inteligencia para que al explicarse las mutilaciones... A ver, si tú asocias, Johanan, un fenómeno extraño, OVNIs, a otro fenómeno extraño, mutilaciones de ganado, y luego, aparentemente, te explican este como un fenómeno natural, tendés por carácter transitivo a descalificar este otro fenómeno. Esto es lo que se hizo en Argentina en el 2002. Y es muy interesante que se movieran tantos recursos intelectuales, económicos, logísticos, de parte de organismos militares, de parte de organismos norteamericanos. Ese fue un año, perdón, donde nosotros descubrimos en lo que llamamos el Delta. El Delta es un archipiélago de islas donde el río Paraná se une al río de la Plata, frente a las ciudades de Buenos Aires. En el archipiélago del Delta descubrimos marines que estaban operando clandestinamente, operaciones de helicópteros negros. Y ¿sabes qué? A pocos kilómetros de ahí está Victoria. Te lo comenté hace unos minutos, donde hay una base subacuática de OVNIs. Muy claro. Me llama la atención esa parte donde mencionas que cíclicamente se presenta esto, y en la antigüedad o en años anteriores no sucedía, no estaban interesados los gobiernos, fue nada más hasta el 2002. Yo creo que los gobiernos argentinos tienen un vaivén de interés para el tema OVNI muy particular. Recordemos que nosotros venimos de una época de dictaduras militares, y anteriormente de gobiernos militares alternados con gobiernos civiles. Si tú analizas la actitud de los militares argentinos en torno al tema OVNI desde los años 50, es un fiel reflejo de la actitud de los organismos militares norteamericanos, gringos. Es decir, cuando había una actitud de investigación, de reunir información, de interactuar con investigadores privados en Estados Unidos, se generaron programas muy interesantes en Argentina, donde inclusive se elaboraron comisiones mixtas cívico-militares. Cuando el informe Condon, o cuando el cierre del proyecto Libro Azul en Estados Unidos, la actitud de los organismos militares argentinos fue de desacreditar el tema OVNI. Entonces, uno observa, especialmente, por ejemplo, en los últimos años, en que aparentemente lo único que hacen los organismos militares argentinos es reunir la información de apariciones OVNI, pero no realizar investigaciones. Uno observa que o bien hay una línea paralela de investigación o bien se está girando la información. Es decir, somos simplemente agentes recaudadores de datos que se giran hacia otros destinos. Ya en el año 1954, la Armada Argentina, la Armada Naval Argentina, tenía una comisión de investigación del fenómeno OVNI que sostuvo públicamente su procedencia extraterrestre. En el año 1965 y 1967 ocurrieron las dos famosas observaciones de OVNIs sobre los destacamentos militares en la Antártida, que además fueron avalados por las presidencias de ese entonces. En los 70 y en los 80, en cambio, tendió a haber una especie de desacrédito en consonancia con la actitud oficial norteamericana. Y hoy en día hay una especie de divorcio entre los investigadores civiles y los investigadores militares. Sabemos que los militares siempre llegan, esto es obvio, un día antes que nosotros, recogen información, documentan, pero no entregan, no están obligados por otra parte a hacerlo, un rendimiento de cuentas de sus investigaciones. No se informan a los organismos científicos, pero colegas americanos nos relatan cómo los militares norteamericanos sí reciben la información de los militares argentinos. Por eso creo que hoy en día Argentina, y pienso en otros países de Latinoamérica, están haciendo el tema OVNI simplemente de agentes recolectores de data para los gringos. Platícanos ahora, Gustavo, ¿cómo llegas a esta conclusión de que son por parte del gobierno de Estados Unidos y de Argentina los encargados de estar detrás del asunto de la mutilación de ganado? ¿Cuál es el proceso de la investigación? Voy a ilustrar algunos matices por una cuestión obvia de tiempo, del cual no quiero abusar, pero simplemente para que los televidentes hagan una composición del lugar. En 1987 se realizó, en las afueras de una ciudad de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Azul, en un laboratorio montado y financiado por el gobierno norteamericano, una experimentación sobre virus recombinantes. ¿Qué son virus recombinantes? Son combinaciones de virus, de genética virósica, donde el virus te afecta o por una naturaleza o por la otra. Por ejemplo, es como si yo combinara los virus de la viruela y la gripa. Y te enferma por la sintomatología y patología de la gripa, y te enferma por la sintomatología y patología de la viruela. Estos experimentos se salieron de control en 1989, hubo denuncias públicas, hay inclusive funcionarios ministeriales de ese entonces que fueron procesados, pero además se desmanteló muy erráticamente este laboratorio. Los americanos se llevaron los resultados de los experimentos, los franceses se llevaron los protocolos, en Argentina no quedó absolutamente nada, inclusive se comenta en esas zonas, esto a mí no me consta, digo, lo comentan los lugareños, que los animales, las reces, que habían sido empleadas en los experimentos, fueron regaladas a los chalanes, dirían ustedes, peones, decimos nosotros, que habían prestado servicios en este establecimiento. En 1991 comenzó cíclicamente lo que se conoce como el virus de azul. Es un fenómeno virósico que ocurre en el centro de la provincia de Buenos Aires, cada tres o cuatro años cíclicamente dura sus efectos, su periodo, digamos, de manifestación, dos meses, no suele ser letal, si bien ya se han contabilizado una docena de muertes en los últimos 15 años, produce una serie de síntomas, como de estados gripales terriblemente intensos, con síntomas de tuberculosis y desaparece. Es como que hay un fenómeno virósico que se encapsula y rebrota dos o tres años después. La presunción que tienen los investigadores clínicos, obviamente yo no soy idóneo en ese punto, es que ha quedado una cepa virósica infectando a la fauna del lugar o a los animales de granja del lugar y que tiene una especie de regularidad establecida genéticamente, es decir, una manipulación genética artificial. Lo interesante de este virus, cuando atacan los mamíferos, por ejemplo, a las reces, es que siempre destroza específicas zonas orgánicas, los ojos, la lengua, el ano y los órganos genitales. Te pregunto, Johanna, ¿cuáles son las zonas físicas donde en las mutilaciones de ganado fundamentalmente se producen las ablaciones de órganos? Ojos, lengua, genitales y ano. Paralelamente a esto, el fenómeno de las mutilaciones del año 2002 ocurre en la zona de azul y de ahí se va extendiendo a todo el país. Pero a medida que nos alejamos del epicentro, más claros son las señales de la intervención humana en la mutilación, con tecnología de punta, con muy buena logística para desplazarse, con helicópteros negros que han sido observados en la zona, helicópteros silenciosos desplazándose y manifestados por los testigos. Te doy un solo dato, quiero ser breve en este punto. En un momento determinado, un hombre de campo, un estanciero de la provincia de La Pampa, se comunica con medios periodísticos de Buenos Aires para denunciar, también lo hizo en la justicia, de que unos días antes una camioneta Ford Ranger, matrícula DAY768, color negro, se presenta en su establecimiento con tres personas en su interior quienes le proponen comprarle algunos animales, algunas reces, pero con una condición, este hombre tenía que llevarlas a un punto determinado en la carretera donde las reces iban a ser ejecutadas. Cuando el hombre le dice, la gente de campo es muy simple allá, le dice, bueno, pero ¿y por qué las van a matar ahí en la carretera? Le dicen que para un experimento sociológico. Un experimento sociológico, ¿sí? El negocio no se cierra, aparentemente porque no se ponen de acuerdo con las exigencias del estanciero, y esta gente se retira. Cuando empiezan a ocurrir las mutilaciones, este hombre recuerda esa visita, se presenta en el destacamento policial local, hace la denuncia, y también se comunica con un medio de Buenos Aires y dice, yo les comento lo que vi, aquí vino una camioneta con estas características. Toda la prensa argentina empezó a especular sobre quiénes serían, si sería un blef, si sería un fraude. Nadie se tomó el trabajo de rastrear la matrícula. Nosotros, cuando digo nosotros, digo, no quiero que esto sea una publicidad encubierta, porque además es gratuito, digo, la gente que hacemos la revista digital, el filo de la realidad, que bien conoces, comenzamos a rastrear esta matrícula. Y la encontramos en la provincia de Córdoba, que es colindante con La Pampa. Viajo a la provincia de Córdoba, y, ¿sabés qué descubrí? Que una camioneta Ford Ranger, matrícula D-A-Y-7-6-8, color azul oscuro, no negro, es un detalle menor, había sido secuestrada durante una operación contra un grupo de narcotraficantes en la provincia y supuestamente estaba en depósito en un estacionamiento judicial. Hablando informalmente, off the record, con algunos empleados del lugar, me dicen que no es poco habitual que personal judicial o personal policial tome algunos de los vehículos que se suponen que están secuestrados por causas judiciales para actividades particulares en otro punto. Así que teníamos una camioneta que debería estar en una playa, decimos nosotros, en un estacionamiento judicial, en una provincia. Esta camioneta, secuestrada durante un operativo antidroga, aparece en un contexto vinculado a las mutilaciones de ganado en una jurisdicción totalmente distinta, en otra provincia, y obviamente de manera clandestina. Detalles como estos encontramos muchísimos en el camino que nos empezaron a permitir hacer esta hilación entre las relaciones de los grupos de inteligencia argentinos y las mutilaciones del 2002. Porque insisto con esto, Johanan, otras mutilaciones anteriores y posteriores tienen un vector desconocido que interviene. Yo hablo, en este caso, de las del 2002. ¿Dónde está la relación con lo norteamericano? La simultaneidad de la presencia de marines en ese momento, geográficamente, a 200, 250 kilómetros del epicentro de las mutilaciones. El hecho de que precisamente en el 2002, la Sociedad Científica de Inglaterra estaba realizando una investigación sobre los experimentos de virus retrocombinantes en distintas partes del mundo. Había que eliminar la evidencia y la aparición de esta oleada masiva de ovnis espectacular con teletransportes de individuos, personas que ante su familia desaparecían en presencia de un ovni y aparecían a una legua de distancia. Había que enturbiar a la prensa. ¿Y cómo la enturbiaron? Generando todo un show de mutilaciones de ganado. Porque tú leías el periódico del día aparece una nueva res vaca, le decimos a los argentinos. Aparece una vaca mutilada en tal lugar. La foto del animal destrozado. Y tres líneas al final del artículo. También se relató que se vieron luces moviéndose sobre el campo. ¿Por qué Argentina? Hay varias posibilidades. En primer lugar, porque se encuentra muy cerca de la Antártida. De hecho, es el país, junto con Chile, que más cerca está de la Antártida. Del polo sur. Y yo estoy convencido que estos objetos no se... A ver, para acceder a nuestra atmósfera, para moverse a nuestra atmósfera, provienen desde el espacio cósmico. Inmediato o lejano, no lo sé, pero ingresan a través del punto de menor intensidad de los cinturones de radiación Van Allen. Ese punto de menor intensidad está en el polo sur. Por lo tanto, Argentina es el territorio extenso, con una población escasa. Somos el quinto país en extensión con 40 millones de habitantes apenas. ¿Sí? Entonces, es el territorio más cercano a esa especie de portal de acceso con una población, digamos, paupérrima, por decirlo de alguna manera, en números, que permite a estas entidades, a estas inteligencias, moverse con absoluta libertad. ¿Por qué Argentina? Porque no quiero... Todos hablamos bien de la tierra propia, ¿no? Entonces, nos parece que, como decían los habitantes de la isla de Pascua, la tierra de uno es Tepito Tejenua, que significa el ombligo del universo. Y yo no quiero decir que Argentina es el ombligo del universo. Realmente, uno está siempre en todo el ombligo. Pero tiene potenciales de recursos, de recursos minerales, de recursos energéticos, de su gente. ¿Por qué no? También. Que pienso que podría ser... A ver, en 1917 nosotros éramos la cuarta potencia mundial en cuanto a Producto Bruto Interno. Hoy no quiero ver las estadísticas. Esto es producto de gobiernos inoperantes o de gobiernos que han sido funcionales a través del siglo XX, alguna operatoria de Illuminatis, estábamos hablando de esto antes, que no quieren que surjan países que puedan ser competitivos con esas bipolaridades siempre presentes. En 1917, una de las razones por las cuales el Senado norteamericano demoró el ingreso de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, no la única, pero una, era el temor de que el ingreso en la guerra y un mal resultado en esa intervención le quitara a Estados Unidos hegemonía occidental, hegemonía continental y la tuviera precisamente Argentina. Gracias a ustedes y bueno, y mi afecto y mi calidez para todo México que tan bien me ha recibido. Encuentros con extraterrestres, avistamientos OVNI, ciencia y los viajes espaciales están aquí, en Realidad.0. Punto Cero Radio, escúchelo en jaimemaussan.tv en línea. no, no. 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 Gracias.